La empresa La Delicia se encuentra del lanzamiento de sus dos nuevos productos al mercado y su nueva marca. Son dos esencias de aromas elaboradas con frutas naturales y fragancias que servirán para ambientar sus hogares. Y lanzamiento de dos nuevos productos con unas fragancias que son elaboradas con las esencias de las frutas, no de las flores sino ya de las frutas, son fragancias exóticas, muy buenas, relajantes para el hogar, como ambientar la habitación, todo lo que sea del hogar. Ya tenemos 29 productos que fabricamos acá en la empresa y de esos 29 tenemos 9 que ya son biodegradables, 9 marcas, 9 clases de productos diferentes. Daniela Zavala, coordinadora administrativa, nos explica acerca de estos dos nuevos productos. El día de hoy también estamos haciendo el lanzamiento de nuestras dos fragancias de ambientadores, son dos núcleos de frutas que vienen de Brasil, una se llama azaí morango y la otra se llama mangá. La empresa La Delicia se ha destacado en la ciudad por la creación de productos de limpieza en casa, al igual que también se preocupa por las necesidades de las familias. La delicia se ha destacado en la ciudad por la creación de productos de limpieza en casa,